Gracias por continuar en esta transmisión completamente en vivo en Chetumal. Después del informe de Mara Lezama Espinosa, su primer informe de actividades, nos acompaña la presidenta municipal, Jensuny Martínez, de ese municipio, Otón Pompeyo Blanco, que también municipio y cabecera de Chetumal, de la capital del estado. Bienvenida. Muchísimas gracias Fabiola, gracias por la invitación, gracias por permitirme este tu espacio. Un año histórico, no solamente para Quintana Roo, también un año histórico para Chetumal. Se ha visto una gran transformación en el municipio, tú encabezándolo. Muchas de estas obras obviamente pues gestionadas, donde tú transmites las necesidades del municipio a la gobernadora, platícanos. Sí, claro, desde el primer momento en el cual la gobernadora empezó a plantear su plan de trabajo, nos incluyó a los 11 presidentes y por supuesto que estuvimos participando en las necesidades de nuestro municipio, planteándolas, poniéndolas sobre la mesa y ella así lo ha adoptado como propias. Y entonces desde el primer momento está trabajando 24-7, como lo ha dicho. Y la verdad es que nosotras como presidentas y como presidentes de los 11 municipios, lo hemos visto, lo estamos caminando con ella, vamos al ritmo con ella, tenemos esa sinergia para poder empujar al mismo ritmo. Y puedo decirlo de voz propia, no es mentira, no es show, no es nada que se le parezca, es verdad. Lo que ella hoy plasmó en su primer año, este informe de su primer año, es totalmente cierto. Lo que hoy ustedes vieron es una realidad que está viviendo, sí, en su mayoría el sur de Quintana Roo, en su mayoría la capital, porque ella sí lo prometió, fue su promesa de campaña, fue regresarle el brillo a nuestra capital, son las palabras que textualmente cito. Y que bueno, pues, la alegría que tenemos los capitalinos, creo que se demuestra todos los días con este arropo que le tenemos todas y todos para con ella, para nuestra gobernadora. Nosotros que venimos de Cancún, pues, y que estamos como periodistas en gran parte de Quintana Roo, pues, vemos cómo se encuentra cada municipio, cada ciudad. Y gratamente te puedo decir que encontramos una ciudad muy limpia, muy ordenada. No solamente en este cuadro de la ciudad, se ve un trabajo importante. También los chetumaleños, pues, arropan este trabajo, dan la preferencia. ¿Cómo viene tu primer informe? Bueno, tu informe más bien. Mi segundo informe, el día de mañana a partir de las cinco y media de la tarde en el centro de convenciones, viene lleno de mucha información, viene lleno de cifras reales. Estuvimos revisando puntualmente yo todos los días con mi equipo cumplir con cada uno de los ejes desde el plan de desarrollo municipal. Quiero decirte que estoy muy inmersa en ello, en cumplir las metas. Y tenemos mucho que decirles, muchísimo que decirles. Hemos dividido muy bien los trabajos en estos tres años de administración. Estamos en tiempo y forma cumpliendo metas. Tenemos asignaturas pendientes, lo reconocemos. Es imposible decir que en estos tres años de gobierno íbamos a terminar con 30, 35 años de rezago. Cosa que no solamente es responsabilidad de administraciones anteriores municipales, sino de gobiernos estatales anteriores. Y que hoy estamos empujando gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Pero que no da este tiempo para dejar un municipio totalmente nuevo. Sin embargo, sí nos estamos comprometiendo a dejar un mejor municipio de como lo encontramos. No solamente a ti te lo pregunto, porque es algo muy general de varias de las presidentas, la promoción de la cultura maya. Ahorita vemos lo que portas este día. Es un traje precioso que incluye un bordado. Bueno, pláticanos también de esta parte de promoción turística y cultural que tiene ya Chetumal con la designación como barrio mágico y todas estas cosas que vienen para Chetumal. Sí, mira, yo creo que fue en esta visión del nuevo acuerdo de nuestra gobernadora de que la prosperidad sea compartida y que en esta derrama turística de alguna manera pudiera entrar el sur de Quintana Roo. Bueno, pues bueno, se escogió este producto artesanal, producto turístico que estamos creando también con el barrio mágico, con el primer barrio mágico del país. Y que bueno, al final del día lleva con ello esta artesanía, Chetumala y artesanía propia. Tenemos, bueno, pues muchas manos que están trabajando la madera, que trabajan artesanías de diferente tipo. Y que nosotros tenemos esta obligación de coadyuvar para promocionar. Lo que viene es muy importante con el Tren Maya, un detonante turístico. Y que bueno, eso nos obliga a los gobiernos, tanto municipales como estatales, a crear este producto que ofrecer. Así que estamos a marchas forzadas. Ahora el gobierno municipal está invirtiendo recurso propio para poder crear estos espacios donde la ciudadanía no solamente venga de paso, porque recordemos que somos fronterizos, tres veces frontera. Y que no vengan solo a Bacalar, a Mahahual, o sea, que seamos solamente de paso, sino que también al visitar Chetumala se quieran quedar. Tenemos, yo creo que somos de los municipios más completos. Tenemos cuerpos lagunares desde Cenote, Ojos de Agua, Laguna, tenemos mar, tenemos arqueología, tenemos, bueno, mucho que ofrecer, cultura, gastronomía. Tenemos demasiadas cosas que creo que eso nos puede potencializar como un nuevo destino turístico, un nuevo destino de ecoturismo. ¿Vienen también las fiestas patrias? ¿Cómo va a estar el grito para todos ustedes? Viene la fiesta patria. Recordemos que aquí lo da nuestra gobernadora. Aquí sí no me toca a mí mucho inmiscuirme. A mí me toca un pedacito de esta celebración, pero que con mucho gusto me comparte la gobernadora. Va a ser partícipe así como históricamente se ha hecho. Pero también viene la Expofer. Es la Expofer más antigua del estado. Es una Expofer ganadera que también están todas y todos invitados. Pronto estaremos lanzando una muy buena cartelera con la ayuda de nuestra gobernadora. Estamos creando también el parque Andrés Quintana Roo, que es el parque que alberga el recinto ferial, un recinto imponente, el mejor en todo el estado, uno de los mejores incluso a nivel nacional. Y aquí se desprende a partir de esta Expofer nuestra ya maravillosa fiesta del carnaval. Así que estamos llenos de muchas cosas que ofrecerles y que en su momento, en tiempo y forma, vamos a estar invitando a todas y todos a participar. La agenda para largo y la invitación para que conozcan donde inicia México, que es Chetumal. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Ella es Yasuni Martínez, presidenta municipal de Otón, Pumpello Blanco. No se despeguen de esta transmisión completamente en vivo desde Chetumal, tras el primer informe de la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Gracias. Muchísimas gracias.